Música Hoy día es un día de conmemoración de aquellos trabajadores y trabajadoras que han dado su vida por tener mejores condiciones en su puesto de trabajo, por tener mejores salarios, por tener hoy día una jornada laboral. Recuérdense que en 1.800 trabajadores fueron a huelga y murieron porque querían 8 horas de descanso y 8 horas para hacer lo que uno quiera. Eso significa que ellos dieron la vida. Eso significa que constituyeron una historia en que se defienden los derechos fundamentales. El derecho del trabajo, el derecho a tener un salario justo, el derecho a que no tengamos otra vez más abuso, más injusticia en el mundo laboral. Con un grupo de organizaciones sindicales y sociales hemos decidido que este 1 de mayo sea para las bases, compañeros, y no para el gobierno ni los partidos políticos que han cooptado las organizaciones sindicales. Hoy día estamos aquí, entre otras cosas, porque estamos diciendo no a la reforma que se está llevando adelante. Los invitamos a cada una y a cada uno a ser protagonistas de esta historia, a ser protagonistas de las transformaciones que necesitamos hoy día en la sociedad. Y eso significa que así como nosotros luchamos, también debemos de defender, exigir y además luchar cada vez más por los derechos de cada una y de cada uno de nosotros. Nosotros somos los responsables de los cambios.